Ante el plantón realizado este lunes por maestros de Barranca Bermeja reclamando mejores servicios de salud, se pronunció al secretario de Educación Oscar Jaramillo, que manifestó que su despacho ha adelantado las diligencias pertinentes ante las entidades competentes en este caso. Hemos estado dialogando con los docentes, con la FIDU Previsora y con la FOSCAL, que es la empresa que les presta el servicio de salud a ellos en la región, porque eso es un contrato que hacen de carácter nacional, lo hace la FIDU Previsora a través de un concurso público junto con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros no administramos la salud de los docentes, son administradas directamente por el Ministerio y la FIDU Previsora, como se los digo, pero que nosotros hacemos la parte de ser garantes dentro de lo que es la prestación del servicio. En ese orden de ideas, nosotros nos hemos estado revisando y constantemente, mensualmente, tenemos reunión con la FIDU Previsora, con el fin de mejorar las condiciones de salud en la región y en la ciudad. Manifestó el funcionario que no haya normalidad académica en el municipio, a pesar de las protestas de los docentes. Normalidad académica en las instituciones educativas, ellos están haciendo sus asambleas y sus consultas normales, nosotros también como Secretaría de Educación, ante el Ministerio de Educación Nacional y la FIDU Previsora, seguiremos haciendo las consultas, llamaremos al orden también a lo que tiene que ver a la FOSCAL para que mejore la calidad del servicio y esperar que no lleguemos a una situación tan complicada como puede ser un paro, en el cual el único que saldría danificado de todo esto es el estudiante y el padre de familia. Preocupa al funcionario que los reclamos de los maestros los lleven a un cese de actividades de carácter indefinido.